Scorpio Le tira la pelota, que cae a la espalda justo de Madrigal A Luis Chávez que la levanta, se privó el arquero, golazo Gol Viene Corona, viene Corona, sigue Corona, sigue Corona, la estaba haciendo de lujo Y por el otro lado cerraba Chupete, y el balón iba a llegar a donde estaba Soarzo Debuta esta muchacha Atención Tiroooool Golazo Soberbio, el gol del Tecatito Ya, es gonna come across here, and will be catching Esa es Corona, he was scored for Monterey Estupende la primera mancada de Coembro ¡Molaco! Pretender, there might just be something here Oh, it's a terrible mess It's a horrible goal for Calari, you can see And Coembro, he scored In the first game for Monterey Against Olsen Again Past酷 Hercics Los Slig Extra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.